Un café muy fashion el día de hoy en buena compañía de Norma Friedman y queremos conocer sus gustos en cuanto a películas, músicas y libros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Lu, un lujo. Mis gustos son muy amplios porque realmente amo la música, leer me fascina y las películas no me pierdo ni una. A un clásico, vamos con Desayuno con Diamante de Audrey Hepburn. Una música, Bow, podemos hacer el Bow. Y un libro, El Camino de la Abundancia, que lo súper recomiendo, de Deepak Chopra. Bien espiritual. Mucho, mucho. Así es. Norma, gracias por aceptar el café. Feliz año y que sea un año maravilloso de mucho éxito, salud, dinero y amor. Eso es. Gracias.